Bueno y vamos a hablar ahora acerca de sucesos ocurridos el fin de semana, ya que un cadáver fue localizado semi enterrado, esto en una finca ubicada en el acintal Retaluleu. La víctima habría sido reportada como desaparecida. Mario Tumín nos preparó el siguiente reporte. Un macabro hallazgo se dio dentro de la finca Mangales del municipio de el acintal Retaluleu. Vecinos y autoridades de la PNC localizaron el cadáver mutilado con señales de violencia y semi enterrado de un hombre que estaba desaparecido desde el 17 de enero del año en curso. Sus familiares dieron la alerta desde aquella fecha, ya que la víctima salió a comprar a la tienda de la localidad, ubicado en la colonia Santa Elena, de esa misma jurisdicción, pero jamás retornó a casa, ya que residía en dicha colonia. Se emprendió la búsqueda intensa, pero los resultados eran negativos. La familia no perdió las esperanzas de poder hallar su cuerpo. Curiosos que caminaban dentro de la finca fueron los encargados del hallazgo, rápidamente dieron aviso a la PNC. Tras apersonarse, las autoridades constataron que se trataba del cadáver del desaparecido. Este fue identificado como Marvin Giovanni López Campos, la madre exige justicia. De acuerdo con el reporte de la PNC, el oxiso aparentemente fue mutilado, presentaba heridas de arma de fuego y heridas cortantes en sus partes íntimas. Los lugareños junto a las autoridades realizaron un arduo trabajo para poder desenterrarlo, pues sus victimarios llegaron al extremo de dejarle una piedra de gran tamaño en el área de la espalda para que fuera difícil su localización. El Ministerio Público realizó el peritaje correspondiente, luego se ordenó el traslado del cadáver hacia la morgue del Inasif. Las autoridades pertinentes han iniciado con las investigaciones para poder esclarecer el móvil de este crimen.